¿Qué es el Connected Worker? Pues mira, en esta ocasión estamos trayendo dos conceptos de alta importancia para nosotros. Por un lado lo que llamamos el Connected Worker, todas las tecnologías que puede haber alrededor de un trabajador, de un operario, dentro de una fábrica y le permite la interoperabilidad y la interconexión con los diferentes elementos, máquinas y sistemas con los que el operario tiene que interactuar. Y en segundo lugar, mi compañera Clarisa hablará posteriormente de las posibilidades que la inteligencia artificial y la gestión del dato y la activación del dato puede facilitar y mejorar la operación dentro de las plantas. Pues los ejes de competitividad son, me quedo con cuatro quizá, lo que es la conectividad, que ya hemos hablado de ellos, por supuesto la automatización, un tercero que es la gestión del talento y un cuarto que es desarrollar un roadmap tecnológico que le permita una correcta economía de costes. Y voy a añadir un quinto que es la resiliencia de la supply chain, de la cadena de suministros. Los retos de la industria que quedan pendientes, bueno, todos están más o menos abordando de alguna manera este camino de la transformación. Lo que tienen es que definir un plan estratégico que les permita ir abordando, según unos objetivos muy concretos, aquellos retos que se planteen. El principal reto que se van a encontrar ahora, las tecnologías están, el principal reto va a ser la gestión de las personas, la gestión del talento, la capacidad de retener ese talento y la capacidad de crecer con ese talento. La tecnología está y las empresas alrededor de la industria estamos para ayudarlas. Pues nos valoramos muy positivamente estar aquí. Es una gran alegría, lo primero, volver a estar en contacto con las personas, volver a interactuar, volver a estar en una feria, ver este ambiente que estamos viendo. Lo segundo, conocer, abrirnos la mente. Todos, aunque nosotros seamos una consultora tecnológica puntera, es muy importante ver otros desarrollos comerciales, ver fabricantes, ver un poquito toda la cadena representada en una feria como esta y, por supuesto, entrar en contacto con nuestros clientes.